Música Durante 2016 cada día se embarazaron 52 niñas entre 10 y 18 años en Guanajuato. La mitad de ellas recibieron atención médica durante el embarazo y 12.900 sufrieron un aborto por diferentes causas. 60% de las niñas recibieron algún tipo de anticonceptivo después de haber dado a luz. Solo el 3% de las adolescentes en etapa gestacional obtuvo apoyo del gobierno del estado para continuar con sus estudios. No se sabe cuántas de ellas siguieron estudiando al finalizar la beca. La ley establece que la autoridad debe verificar si las mujeres embarazadas menores de 15 años fueron víctimas de algún delito sexual. En Guanajuato no existen datos al respecto. 22.000 adolescentes en el estado son consideradas población no soltera, pues llevan vida en pareja. Tres cuartas partes de dicha población son niñas entre los 12 y 17 años. Únicamente el 2% de las jóvenes madres se les impartió un taller de salud reproductiva durante 2016. Con el número de niñas que se han embarazado durante los últimos 9 años, podríamos llenar 7 veces el Estadio León. Música 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 Música